¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un algo muy viejito que han estado haciendo varios youtubers que se llama... Se llama... Draw... My Life... Y bueno... Aquí es el video para que se vea... Y bueno, lo quería hacer, así que... Bienvenidos a un video nuevo... Y bueno, todo empieza desde que... Un... Veintinueve... De diciembre... De dos mil... Cinco... Yo era un pequeñito... Que... Perdón por el copetillo, sí... Un pequeñito... Que... Era muy chillón... Bueno, de hecho todavía soy chillón... Y bueno... Yo nací con un... Un soplo en el corazón... Y... Y bueno, aquí se ve una horita de división... Y me tuvieron que poner... En una... Como se dice esta pequeñita cosa... Una incubadora... Perdón si lo estoy diciendo un poquillo bien feyillo... Y bueno... Estuve acompañado de varios niños, varias incubadoras... Pero... No aportan mucho... Cuando tenía apenas... Cinco años... Cuando tenía cinco años... Me dejaron entrar al kinder... Me dejaron entrar al kinder... Donde yo era muy chillón también... Cuando... Cuando entraba... Quería que mi papá... Fuera conmigo... Y... Pues... Y... Pues... Y... Perdón si hago todo esto bien feyillo... Pero... Es lo que hay... Yo era muy chillón... Yo era muy chillón... Yo era muy chillón... Cuando mi papá... Era el más grande... Se tenía... Se tenía que ir de la... Del kinder obviamente... Para que me cuela así todo eso... Lo moché... Y entonces... De muy pequeñito... Siempre... En el kinder lloraba... Porque... Quería a mi papá... Obviamente... Y... Aquí... Siempre... Lloraba... Siempre lloraba... Cuando todos estaban haciendo... No sé qué... Divirtiéndose... Blalalalalala... Era el momento... Que cuando entré a la primaria... Momento... No voy a decir la dirección... Porque puede que haya un pedáfilo aquí... Lo vaya a agarrar... Y no les voy a decir la dirección... Ni de mi casa... Llega a la dirección de la escuela... Así que bueno... El planto de esos me está asustando... Así que... Y bueno... Hoy... Espérenme... Espérenme... Un tiempito... Porque voy a entender... Lo que dice el messenger... Sí... Espérenme... Estoy en messenger... Sí... Sí... Así que... Entonces... Como les decía... Entre una... Entre una primaria... A los... Obviamente... Seis años... Después de cuatro meses... Del kinder... Entré aquí... Bueno... No... No entré a los... Todavía entré a los cinco... Perdón... Eh... Bueno... Yo era... Muy chillón... También en... Bueno... No era tan chillón... Verdad... Pero... Siempre me enojaba... Siempre me enojaba... Cuando... Este... Cuando... Cómo les diría... Cuando... 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 Me decían que good morning... Así... Porque siempre llegaba... Como hasta las... 8... 12 de la mañana... Y... También me podía llorar... La verdad... Pero... Entonces... Cuando estuve en cuarto grado... Nos... Vinieron... Vin... Vinieron... No sé si vinieron los dos al mismo tiempo... Pero... Vinieron dos amigos que son muy buena onda... Son muy buena onda... Uno se llama... Tampoco voy a decir el nombre... Solo voy a decir los iniciales... Para que... En los comentarios dejen... Adivinen el nombre... Y si lo hacen correcto... Pues... Pues... Estar en correcto... Aquí nació otro... Que era... Antes... En cuarto... Era muy presumido... Bueno... En cuarto ya estaban ellos... Verdad... Pero... Es que no me he decido... En ellos... Siempre era muy... El era muy presumido... El... El era callado... Igual que yo... Siempre... Era tímido... Cuando veía a los nuevos niños... Siempre... Solo le sonreía... Les decía... Hola... Bla 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 bla... Y... Bueno... Son en cumbre mucho... Así que entonces... Ya estando en... Desde quinto... A... Sexto... Porque ya estoy en sexto... Ahora... Ahora... Solo mi amigo... Mi... Amigo que... Que antes era presumido... Bueno... No era tan presumido... Pero... Ahora... Se burla de mi... Casi todos... Mis amigos... Y así... Compañeros de la escuela... Se burlaban de mi... No sé por qué... Verdad... Pero... Pero bueno... Yo me aguantaba... Y siempre me decía... En un momento... En un momento... Podré ser más alto... Más fuerte que ellos... Y... Vengarme... Pero... Nunca me ha animado... Siempre lloraba... Y bueno... Ahora en sexto... Ahora que... Estoy en sexto... Tampoco les voy a decir mi edad... Ahora que estoy en sexto... Ahora que estoy en sexto... Bueno... Les voy a contar... Bueno... No les voy a contar... Ya... Ya me estoy haciendo de indeciso... ¿Verdad? Me voy a saltar un ojo... Bueno... Un... Cuando estaba en quinto... Si... Quinto grado... Quinto grado... Siempre... Sie... Siempre me ansiaba por subir un video... Siempre me ansiaba por subir un video... En mi... ¿Verdad? En este... Y bueno... Y bueno... Siempre me ansiaba... Hasta que una vez... Me quise animar... Y... Y... Subí un video... En mi... En... En... Este canal... Que se llama... Este canal... Que se llama... Usador 98... Retos... Challenge... Retos... ¿Verdad? Donde ahora... Me dedico a hacer retos... Y varias cosillas... Por ahí... Ahora... Ya en sexto... Me la paso a todo dar... Con mis amigos... Me la paso a todo dar... Con mis amigos... Ya no soy tímido... Ya no soy tímido... Ya no soy tímido... Ahora casi todos son... Buena onda... Conmigo... Y... Espero que les haya gustado este video... Hoy nada más que decir... No olviden dejar su... Exitoso like... Y... Compartir... Y... Entonces... Y... Espero que les haya gustado... Sígueme... Puedes compartir estos videos... Por Facebook... Por Facebook... Por Facebook... Por Twitter... Y... Bueno... No me salió el pajarillo... Pero... Si quieres ver... Más videos... Solo... Sigue el cuadrito... Solo... Sigue el cuadrito... Si te quieres suscribir a mi canal... Solo toca este circulito... Y... No hay nada más... Hasta la próxima... Chao... Chao... Ahora... Soy un niño... Muy feliz... Niño... Muy feliz... Te voy a comer... Cuando tengas... 12 años...